El Consejo Nacional Anticorrupción presentó una denuncia pública sobre supuestas irregularidades en la construcción del aeropuerto de Palmerola. Usted como diputado que conoce la interioridad de este tema, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo creo que es importante, y no solamente estamos hablando de Palmerola, sino que aquí estamos hablando que todo el actual de este gobierno se ha habido viciado por actos de corrupción, o por denuncias de actos de corrupción y que se tienen que investigar lastimosamente aquí, el Ministerio Público no investiga nada que sea con este gobierno. Y lo hemos venido diciendo, si desde el 2014 hay un montón de hechos irregulares, mira esto de Inves, y lo voy a hacer un poco de memoria con Inves, porque con Inves solo estamos viendo el tema de los hospitales móviles. Ahora, yo le voy a contar algo, cerraron el fondo vial porque dijeron que había corrupción, y yo no vi a ninguno del fondo vial que fue acusado por actos de corrupción, simplemente lo cerraron y pasaron todos los fondos a Inves. Y cuando estaban los fondos ya en Inves, ¿qué hizo Juan Orlando? Mandó a solicitar que se le aprobara a Inves las contrataciones directas a empresas para que repararan las carreteras. ¿Por qué hacer un proceso viciado? Ahí empezó, y ahí fueron los quirófanos del hospital Escuela, se los asignaron a Inves también, y también fue al Congreso para que le autorizaran la contratación directa de las empresas que iban a construir esos quirófanos. ¿Por qué? O sea, cuando hay una ley de contratación del Estado, hay una ley que llama a hacer licitaciones públicas y por qué necesitan, y de ahí hemos visto en qué terminó el tema de Inves, con otro acto de corrupción en el tema de la compra de hospitales, mascarillas, geles y todo lo demás. Entonces, no es un tema aislado el tema de Inves, es un tema que era el modo de operando y de ellos, de estar saqueando el dinero del Estado. ¿Por qué no compraron directamente al proveedor el tema de los hospitales? Porque el proveedor no se iba a prestar, tuvieron que buscar un intermediario, para que al intermediario le regresara una parte. Estados Unidos crea lo que va a hacer, lo que tiene que hacer, porque lo más fácil es seguir la ruta del dinero. Pero ya sí es un montón de actos de corrupción, y qué bueno que el CNA ya esté abriendo los ojos, y esté denunciando los actos, tanto que dijimos nosotros, que había una frontera, que hoy lo llegaba hasta el 2014, hoy no, ya estamos viendo que está haciendo lo que tiene que hacer por el pueblo hondureño, y es de velar todos los actos de corrupción que se han cometido en este gobierno. Sobre estos intermediarios, ya el aeropuerto Tocantina, a partir de septiembre, pasa a diferente administrador, y todavía no se conocen más detalles sobre el proceso en que se pudo haber firmado un contrato, no se conoce más. Aquí ya estamos pagando esas letras y ni siquiera están operando, incluso hay concesiones que son demasiado benevolentes con la concesionaria, con la que agarró el aeropuerto, al final empiezan a desmadejar quiénes son los empresarios, y al final nos damos cuenta que todos son lo mismo. Verdad que al final todos tienen un enlace con el otro, aunque le cambien nombre a las empresas, aunque se quieran disfrazar, pero al final todos son lo mismo, y esa es la preocupación. Que se llegue al fondo de las consecuencias. En este gobierno, que le falta poco ya a Juan Orlando Hernández para terminar, no van a hacer nada, pero ya va a venir ese gobierno de integración y unidad nacional que vamos a conformar con esta coalición patriótica por Honduras, y ya va a ver usted cuántos van a bailar ahí. Muchas gracias, el diputado Jorge Lobo. Con esta información, compañeros, retornamos a Estudios Principales.